y que apenas fue su cumpleaños el lunes bueno pues allá de atrás la primera prueba, el disparo, cántela conmigo gol de Pumas, disparo rasante poderoso, impresionante trallazo que sacó Dino Garza la pelota al fondo y cayó el gol con AT&T, dátelo estrena Smartphone por 10 pesos al mes, la primera que tiene Pumas recibe Dino Garza